O la mayor parte de su tiempo y de su vida a ayudar a los demás. Hoy recibimos a Juan Ramón Núñez, fundador de La Milagrosa. ¿Cómo vas Juan Ramón? ¿Todo bien? Bienvenido. Bueno, ya hemos charlado alguna vez, pero siempre está bueno actualizar un poco cómo surge La Milagrosa y a qué se dedican. Sí, bueno, La Milagrosa es una radio comunitaria que está en Ciudad Oculta, Villa 15, una de las villas de la Ciudad de Buenos Aires, pero que ha crecido mucho. Llevamos justamente el 1 de septiembre, cumplimos 8 años, y ha crecido mucho y se ha transformado en una asociación civil, en un centro de formación en capacitación en comunicación popular y hoy abarcamos prácticamente todos los temas. Digo, no solamente hacemos radio, sino hacemos mucho trabajo audiovisual en formato de entrevista y la solidaridad, digamos, como bandera de todo nuestro trabajo. Claro. ¿Hay que pertenecer a la villa? ¿Tenés que vivir ahí, tenés que ser vecino? No, en realidad nosotros tenemos la particularidad de estar en un barrio que está muy en el límite con la provincia de Buenos Aires, entonces tenemos en nuestros talleres de comunicación, tenemos a chicos que vienen de otros lugares, y hoy por hoy hemos armado también un área de capacitadores, o sea, hemos trabajado muy... ¿Qué quedan? ¿Clases? ¿Mientras se va trabajando? Generamos talleres, o sea, generamos un espacio de formación de formadores. Entonces nuestros formadores hoy dan talleres en Barrio Fátima, en Villa 31, en la 1-11-14, en Saldías, y en varias villas más, son en total 6 o 7 villas, donde damos talleres que, bueno, para todos aquellos quienes quieren incursionar o dar los primeros pasos en la radio comunitaria, allá van nuestros chicos que de hecho son chicos que comenzaron con nosotros con 10 o 11 años y hoy ya tienen 18, 19. Claro. ¿Y qué es lo que les permite la radio? Ya pasaron 8 años. ¿Vos qué cambios viste sobre todo en estos chicos que empezaron con 11, 12 años? Mirá, nosotros tuvimos chicos que comenzaron con 11 años y hoy están en la facultad, por ejemplo, ¿no? Así como también tenemos chicos que ya en esa época tenían 17 y 18 años y que ya se recibieron de locutores, hay chicos que se recibieron de periodista, hay chicos que están estudiando sonido en la Universidad de La Matanza y me parece que esa es la transformación más importante que se puede dar, más allá de la transmisión en sí de un programa de radio, digamos. Para nosotros eso es sumamente valioso, de que los chicos estén interesados. Hoy por hoy tenemos incluso un convenio con el ICER, con el Ministerio de Trabajo, donde chicos que todavía están en la edad de la secundaria están haciendo cursos allí y es muy adelantado para ellos, digamos. Es muy adelantado tener la posibilidad de estudiar en esos lugares y también a partir de ahí se le abre un poco la mente por alguna carrera que en la mayoría de los casos tiene que ver con la comunicación, pero no precisamente apuntamos a eso, sino a que la gente estudie lo que a cada uno se le ocurre. Claro, la vocación. Y esa etapa de la adolescencia, ¿no? Donde la energía va muy fuertemente, hay que canalizarla y donde quizás se canaliza como por hobby, jugando y se descubre un sueño o una profesión. Nosotros decimos que abarcamos la edad más difícil, la edad donde los chicos dejan el babi y si no entran a algún club para seguir alguna carrera deportiva, en el caso de los varones, quedan colgados, digamos. Totalmente, claro. Entre 13 y 17 años. Esa franja que es sumamente importante, más aún teniendo en cuenta en los barrios donde trabajamos nosotros, digamos, porque no solamente trabajamos para oculta, por suerte la radio también tiene buen alcance y estamos en prácticamente todos los formatos, entonces hace que podamos llegar a todos lados y en todos los barrios apuntamos a la misma manera. En todos los lugares damos talleres para chicos de esa franja etaria como para que, bueno, que encuentren un camino y que lo terminen, digamos, en las esquinas y demás. Claro. Totalmente. Juan, ¿y qué tipo de...? Sí, 100.9. Hacemos el chivo también, muy bien. ¿Y qué tipo de programas tienen? Y nosotros abarcamos todos los géneros en cuanto a música, porque tenemos programas de folclore con gente que vive en el barrio y que es proveniente de Salta, de Misiones, de Formosa. Está buena. Bueno, la colectividad paraguaya tiene su espacio, la colectividad boliviana tiene su espacio, en todos los géneros, pero a la música nosotros le sumamos contenidos, ¿no? Le sumamos mucho contenido que tiene que ver con la problemática social. Si nosotros no hablamos de drogadicción, de violencia familiar, si no hablamos de ni una menos, si no hablamos de problemas de enfermedades, tanto enfermedades que se dan en el verano como en el invierno, y no tendría sentido, digamos. Entonces tratamos de apuntar, que la programación apunte justamente a cubrir esa problemática. Ahora están en una campaña, una mega transmisión que llevan ya 365 horas, ¿verdad? Sí, esto es un desafío que decidimos este año. Nosotros desde el principio de la radio hacemos una cruzada solidaria por Misiones, apadrinamos un centro comunitario que está en Puerto Iguazú, en la periferia de Puerto Iguazú, y ya lo apadrinamos hace muchísimo tiempo. Y una vez por años hacemos una cruzada donde vamos no solamente a llevar donaciones, sino a trabajar en esos espacios. A partir de esa posibilidad de viajar, decidimos visitar escuelas, escuelas rurales, escuelas de pueblos originarios, que están alejados de los centros urbanos, y que necesitan por ahí una mano para arreglar los techos, los baños, la electricidad, levantar los tejidos que se le caen, los tejidos perimetrales, todo ese tipo de laburo, y a eso le sumamos llevar donaciones de todo lo que los chicos necesiten para seguir la escuela. O sea, Internet está en las ciudades y está en los pueblos, pero un diccionario, un libro de lectura, y esas cosas en las escuelas rurales viene bárbaro. ¿Y qué te ayuda con todo esto? Y los que más ayudan son los oyentes de la radio, la gente, los amigos, los contactos. Tratamos de ir buscando la forma, digamos. O sea, nosotros cuando largamos la maratón el día 3, la maratón radial el día 3 de agosto, dijimos vamos a estar en el aire el tiempo que sea necesario. Y cómo lo vamos a cubrir, y con bandas invitadas, con amigos, con artistas que van a tocar en vivo en la radio, entonces la radio se transforma de golpe en un escenario. Y bueno, y vamos cubriendo, y la mayoría de la sostenibilidad del aire lo hacen los pibes del barrio, digamos. Fue muy gracioso, porque hoy veíamos imágenes de los chicos dormiendo por ahí en la esquina, en el piso de la radio, mientras los demás conducían el programa la noche. Haciendo el aguante. Haciendo el aguante, comiendo todos juntos también. La verdad que es una movida importante. Y lo que buscamos es la solidaridad de la gente. Necesitamos juntar 70 mil pesos, que es lo que vale un micro, para poder trasladar a los voluntarios. Y los voluntarios van desde vecinos del barrio hasta profesionales. O sea, con nosotros viajan médicos, trabajadores sociales, asistentes sociales, viajan docentes, profesores, comunicadores, obviamente, porque tratamos de abarcar todos los aspectos. Y que nosotros podamos absorber la mayor cantidad de aprendizaje, como también de transmitir lo que nosotros podemos transmitir. ¿Y por cuánto van? Llevan 365 horas de transmisión. ¿Y cómo estamos a los 70 mil pesos? No, estamos lejos de los 70 mil pesos. Sí, estamos muy lejos. Porque, bueno, tuvimos también la mala jugada del mal tiempo. Digamos, nosotros largamos una maratón y a los dos días, las inundaciones en Luján. Y obviamente hablamos con los chicos de qué debíamos hacer en ese momento. Y la decisión fue continuar hasta que podamos reunir eso. Y, bueno, la idea también es hacer dos transmisiones desde afuera. Vamos a estar transmitiendo desde Plaza de Mayo, seguramente entre el jueves y el viernes. Vamos a hacer 12 horas de transmisión desde Plaza de Mayo. Y desde Avenida Alberdi, que es más en la zona de Mataderos, digamos, con la idea, bueno, de que todos colaboren y estamos convencidos de que vamos a llegar, vamos a poder hacer la cruzada y dar una mano a esta. Y a esos lugares, en Plaza de Mayo, en Mataderos, dijiste también que ibas a estar, ¿se pueden acercar además donaciones? El objetivo es eso, sí. El objetivo es abrir como esas transmisiones con centros de recepción de donaciones y que la gente pueda colaborar, tanto a través de la cuenta, la cuenta que tenemos, la cuenta bancaria. Estamos pasando ahora a caja de ahorro en pantalla. Sí, sí. Me encantan varias cosas para señalar. Una, que ustedes viven rodeados de necesidades, digo. Y, sin embargo, también extienden el brazo solidario y se dedican a ayudar a otros que están muy lejos y que también tienen necesidades. Digo, porque es muy interesante también ejercitarse en la solidaridad, ¿no? Es decir, y la verdad que a mí también me faltan cosas, entonces arreglo lo mío. No, te faltan cosas, pero además te remangás y vas por los demás. Pero a la pasada también digo, me encanta que sea el esfuerzo de ustedes y no siempre esperando del Estado, ¿no? Ustedes se remangan y le meten para adelante. Pero, si la gente del Estado se quiere acercar, ¿no? Arrimar desde la provincia, desde la Nación o desde algún despacho del Estado, una mano o propiamente un colectivo, ¿vendría bien o no? Sí, sin duda, porque en esos casos la energía la centralizamos en las donaciones directamente. Claro. Que es lo más importante. Ahora sabemos que tenemos un duro trabajo porque hay que juntar la plata para el colectivo más las donaciones, digamos, ¿no? Pero, bueno, nada es imposible. De hecho, la historia de nuestra radio señala un poco eso, digamos, ¿no? Entonces, nos basamos en eso. Y además, lo que genera también en el barrio está bueno, lo que generan los pibes está bueno, el de poder encarar un proyecto entre todos, un proyecto colectivo, en el cual no solamente los compañeros de la radio forman parte, sino la sociedad toda también forma parte de ese desafío. Bueno, buenísimo, un gusto. La verdad, ahí están los datos. Triple W, La Milagrosa, estaban en pantalla recién. Estuvimos también con la caja de ahorro, el número de caja de ahorro. Y, bueno, que la gente se acerque. Ojalá puedan llegar rápidamente a cubrir los 70.000 pesos. Y recalcamos, ¿no? El Estado Municipal, el Estado Provincial, el Nacional, se pueden acercar porque, la verdad, un micro por ahí no es tan duro para ellos. No les cuesta nada. Y ustedes podrían su energía en otra cosa, ¿no? Sin duda, sin duda. Mira, como se hace, te acomodas la sonrisa. Si alguno cae con el micro, ¿no? No, bueno, sí. Igual, nosotros estamos muy confiados, al margen del trabajo, digamos, estamos muy confiados en que lo vamos a lograr y vamos a poder visitar. Digo, lo más lindo es poder llegar a esos lugares, al margen de lo que nosotros vivimos, es poder llegar a esos lugares que visitamos, que son pueblos muy alejados. Totalmente. Y poder brindar una sonrisa a los chicos, que es nuestra mayor alegría. Juan Ramón, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Te escuchamos ahí en la 100.9. Por favor. La milagrosa. Gracias. Bueno, tenemos más...